Bienvenido al espectáculo más grande de América Poli March The best mobile nightclub La discoteca móvil que te lleva al pasado, presente y futuro a través de la música Durante el viaje está permitido brincar, bailar, cantar y gritar No olvidaba, el viaje incluye tu acceso a lo último en audio, video e iluminación La tecnología de punta será tu acompañante Recuerda, una vez emprendido el viaje, no puedes dar marcha atrás No puedes dar marcha atrás Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Iniciamos Poli March Tres 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 Esta transmisión se la dedicamos Para amigos y familiares que se nos han adelantado Mi querido México Tenemos que despertar ¡Venga México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, regálame esta noche 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Foro discotec. Gracias. 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 La próxima. La segunda. . La noticia. Gracias. En general, para toda la gente que cumple años hoy, la que celebra algo, muchas felicidades de parte de toda la familia Polimarch. ¿Y qué le parece si nos vamos con la música? Porque ya tenemos listo al primer DJ invitado de esta noche y es un excelente DJ, es por eso que se le toma en cuenta y es por eso que se le invita porque, aparte de todo, tiene un excelente feeling y música. Así es. Un tipazo, un DJ. Así es que, sin más y más, los dejamos en excelentes manos con el señor Joel, Joel Navarro. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo piensen, ahora sí que pónganse las pilas para que ustedes puedan hacer también sus recargas desde su celular, sin necesidad de hacer largas filas. Gracias Telefonía Basanta, gracias a la gente que tan amablemente nos está acompañando, gracias gente de la República Mexicana, toda la República Centroamérica, gente de los Estados Unidos, muchas gracias a todo el crew. Vamos por partes para no irnos así muy largo con el rollo, gracias a Cristian Napolinar Silva, a todo el crew de Polimarch, gracias Basanta. Continuamos con la música, tenemos a otro excelente DJ que también esta noche nos va a hacer vibrar, nos va a hacer bailar a los que están ahí en sus casitas. Él es alguien que, bueno pues, se ha colado, se ha colado, se ha metido entre los grandes DJs, obvio, no todo es tan fácil. Y para que él esté aquí, quiero agradecer que haya aceptado la invitación. Gracias a mi querido DJ Medusas, quien se va a quedar con todos y cada uno de ustedes. ¿Estamos listos? Así es que, se quedan en buenas manos, se quedan con DJ, DJ Medusas, aquí en Foro Polimarch. Adelante. Adelante. Derecho. Derecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Presidente. Venga a vida Venga a vida Venga 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 a vida Venga Venga, piña que nos vamos Venga 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 Venga, piña que se viva ¡Suscríbete al canal! 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 Mi estimado Armando Soto, muchas felicidades, enhorabuena, mucho éxito para esta nueva empresa dedicada a la telefonía y que es Basanta. Gracias Fundación Armando el Tejido Social y les agradecemos mucho, gracias, así, vientos. Bueno pues, vamos a continuar con la música, tenemos todavía bastantes, bastantes DJs y tenemos a la belleza, toca el turno a la belleza para después darle también paso a la juventud aquí en Polimarch. Así es que todavía tenemos a John Barrera y tenemos, ahorita los voy a dejar con la belleza aquí en Tornamesas. Se quedan con una excelente DJ, ella es DJ, DJ Licea, Foro Polimarch, gracias por compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 D-A-N-C-E, D-A-R-T-L-I-D-A-N-C-E D-A-N-C-E, D-A-R-T-L-I-D-A-N-C-E D-A-N-C-E, D-A-R-T-L-I-D-A-N-C-E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siendo exactamente las 11 y 10, queremos agradecer a todo mundo por habernos acompañado. Gracias de verdad. Gracias por haber aguantado 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas y cachito de música con excelentes DJs. Excelente talento que tuvimos esta noche. Esto es algo gracias a Telefonía Basanta. Gracias a todos ellos por hacer posible esta transmisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.